El aislamiento social preventivo y obligatorio nos agarró por sorpresa y esto generó más de un inconveniente. Muchos papás separados tenían una situación bastante complicada a la hora de querer ir a ver a sus hijos y pasar algunas horas con ellos y por qué no también algunos días. El gobierno de la Nación el fin de semana pasado emitió una resolución que trata de justamente terminar con esa situación. A través de esa resolución los niños, niñas y adolescentes de padres separados podrán trasladarse una vez cada siete días de una vivienda a la otra, ya sea para poder ver al otro progenitor o también a los referentes afectivos. El objetivo principal es mantener esas relaciones personales de los chicos siempre y cuando esos niños, niñas y adolescentes así lo permitan o estén de acuerdo. Es importante destacar que esta declaración jurada es muy básica, muy simple. Se puede descargar a través del sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y obviamente hay que cargar los datos que se solicitan y da la posibilidad de hacer y llevar adelante ese traslado. ¿Qué sucede? Cuando uno lleva el que va a trasladar a ese niño, niña o adolescente de una vivienda a la otra, lo debe llevar consigo mismo para, en caso de que las autoridades se lo requieran, pueda exhibirlo y no tenga ningún tipo de inconveniente. A tener en cuenta también que es muy importante que los chicos estén de acuerdo con ese traslado. Hablamos de la posibilidad de poder estar en la casa del otro progenitor o de los referentes afectivos en el caso de familias monoparentales. Esto es, cuando esa familia está a cargo de un solo adulto. Bueno, importante la información a través de tantos reclamos que habían llegado desde distintos puntos del país frente a esta situación, finalmente se tomó cartas en el asunto. ¡Gracias!